Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Long Ken. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol. Hoy es tremendo programa. Bueno, siempre son todos buenos, pero este es especial. Aquí ubicados en el Hotel Torremayor, en Ricardo Lyon, 322 zapacitos de Providencia, muy sequita de lota, buena tensión, tranquilidad, calma, camarógrafo muy tranquilo, relajado, el director, en vez de estar dirigiendo, come, pero no importa, no hay problema. Y por supuesto a través del canal Vive. Digo que es un programa especial porque es difícil que en el deporte chileno uno pueda entrevistar a una deportista que ha sido dos veces campeona del mundo. María, José Moya, mujer tenía que ser, bienvenida. Felicitaciones, pero doble felicitaciones porque eres doble campeona mundial y porque además fuiste elegida la mejor de las mejores en nuestro deporte. Muchísimas gracias. Hoy estoy demasiado feliz, muy orgullosa. Creo que todos los premios que me han llegado en este tan cortito tiempo, que es todo en menos de un mes, han sido a mi esfuerzo, mi sacrificio durante 20 años que practicó deporte. Así que nada, feliz, muy feliz. El comentario en el hashtag es DMQF-MariaJoséMoya. Era como una suerte, comillas, no sé, a lo mejor no, de revancha porque la primera medalla como campeona del mundo es porque una deportista no lo hizo bien, hubo dos bien positivos, y la que fue la segunda, que fuiste tú, que lo hizo bien en regla, fue la número uno o no, o nada que ver. A ver, no sé si una especie de revancha, pero sí unas sensaciones diferentes. Creo que logré cantar mi himno nacional en el podio, en el campeonato mundial. Creo que eso sí vale mucho más que el tema de ver si fue revancha o no, pero las sensaciones sí, son totalmente diferentes. De pasar una medalla por secretaría a celebrarla en la pista con mi gente, porque fue mi familia, fue en Argentina, así que fue muy cerquita. Hicieron el sacrificio de ir, estuve la selección, cantar el himno nacional, yo creo que eso es impagable. María José, como no estamos muy acostumbrados a tener campeones del mundo, y este es uno de los pocos programas donde se habla de los otros deportes, cuenta de la gente cómo se llega a ser campeona del mundo. Tú dijiste 20 años, ¿no? Sí, llevo 20 años, empecé a los 5 años. ¿A los 5 años? Sí. ¿Cuántos sacrificios, cuántas horas de entrenamiento? A ver, es súper complicado porque lamentablemente vivimos en un país donde no tenemos mucha cultura deportiva, donde te preguntan cuál es tu profesión, tú decís, soy deportista. No, pero ya, háblame en serio. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas, claro? No, es súper difícil, pero yo creo que cuando uno tiene buenos resultados, ahí tienes la recompensa de todo el sacrificio de entrenamiento. Yo en mis periodos básicos entreno tres veces al día, de lunes a sábado. Mi día domingo es 100% de descanso, o sea, salgo, no sé, a alguna plaza pasear a mis perros que me encanta, salgo muchas veces con mi hermana. No, no es patina, hay que ser muy subicado. No, salgo con mi hermana, pero en verdad es mi día de descanso, creo que sacrificamos familia, sacrificamos años nuevos, navidades, vacaciones. Yo ahora ya no tengo vacaciones para el próximo año, o sea, yo cero navidad, cero año nuevo, porque en febrero tengo un clasificatorio que es para los Juegos Panamericanos de Toronto. Claro, ahora, todo eso, claro, tú eres campeona del mundo, pero hay muchos otros deportistas que no son campeones del mundo y que siguen intentando el mismo esfuerzo. Por eso es que es tan barolable lo que tú lograste. Sí, la verdad sí, yo creo que represento a muchos deportistas de alto rendimiento en Chile, porque cuesta mucho ser deportista acá en Chile y hay que sacrificar muchas cosas para lograrlo. Así que creo que represento a la mayor cantidad de deportistas. ¿Esperabas este título? ¿Cómo fue? Cuéntanos el día anterior, a la final, ¿cómo fueron esos momentos? Que son muy especiales, que se viven muy especiales. Sí, la verdad, la verdad no, yo esperaba estar dentro de las 5 a nivel mundial este año, porque estuve un año muy complicado de salud, no estuve muy bien, entrené muchísimo, sí, los dos últimos meses entrené muchísimo con el mundial, pero no pensé que me iba a lograr meter dentro de las 3, 3 primeras, jamás. Así que los primeros días, porque nosotros competimos 6 días seguidos. Son 3 días en pista, que es un óvalo de 200 metros, y 3 días en ruta, que es una pista de mínimo 300 metros con 3 curvas y es un asfalto pulido. Es como la calle. Bueno, mi especialidad siempre ha sido la velocidad. Yo corro 300 contrarreloj, 200 contrarreloj y la prueba 500 metros. El año pasado había salido tercera a nivel mundial en los 200 metros contrarreloj, y este año tenía que ser tercera o mejor, que igual iba con muchas expectativas. Empezó la competencia, nosotros hacemos en la mañana clasificación y en la tarde final. Más o menos somos 60 deportistas, las cuales pasan 12 a la final, y pasé número 5, clasifiqué número 5, y clasificaron 2 italianas y 2 colombianas adelante mío. Las 2 colombianas son potencia mundial en mi deporte. Ellos van 32 deportistas y los 32 deportistas son campeones del mundo. O sea, es demasiado exigente su nivel. Y yo compito directamente con Jersey Pueyo, que es la récord woman del patinaje en velocidad. Ella ha sido 23 veces campeona del mundo. O sea, creo que es un gran mérito lo que logré este año. Y ansiosa, esperando la final. Llegué en la tarde a la final súper bien, muy relajada. Mi equipo me apoyó mucho, la selección me apoyaba mucho. Y competimos, empezaron del número 12 a 11 días, así sucesivamente, hasta llegar a mi lugar de competencia, desde que me tenía que ganar en el punto de partida y competir. Me puse en el punto de partida, competí excelente, creo que fue una carrera muy limpia, de principio a final. Mi partida fue espectacular. La curva era muy difícil, pero a mí me favoreció mucho porque yo soy muy bajita. Y para la velocidad favorece mucho ser bajita. Después me senté, terminé mi competencia, dieron mi tiempo y hasta ahí era mi mejor tiempo. Me senté al lado de una pantalla gigante, porque en todos los mundiales hay pantalla gigante para que el público pueda verla. Daban el tiempo de las deportistas que tocaban competir. Empezó a competir las dos italianas. Empezaron a competir y ninguna de las dos me ganó. O sea, estaba más ansiosa. Ya estaba en el tercer lugar porque faltaban solamente las dos italianas, las dos colombianas. Pero antes de que nos cuente lo que hicieron las dos colombianas, vamos a hacer un alto, para darle un poquito de suspenso a esta medalla de oro, a este campeonato del mundo, de una chilena por segunda vez. Y para hablarles de Motorola y su nuevo smartphone Moto E. Calidad duradera, es Motorola, precio para todos. Y los mejores hornos, quinchos y parrillas en esta época del año, maravilloso. ¿Te imaginas una plateada del horno? Espero que no les dé hambre, muchachos. Aquí también nos atienden muy bien en el Hotel Torremayor. Bueno, estos hornos Lonquén se encuentran en un lugar de Santiago, en Américo Vespucio Sur, pero en la caletera, en la caletera, en el número 911. Van de parte nuestra y les van a hacer un descuento. Supongo. Bueno, sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook, Twitter o en nuestras sedes a lo largo de todo el país. Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. Y para ganarte este tremendo Moto E, celular de Motorola, la pregunta es, ¿en qué ciudad se van a desarrollar los próximos Juegos Paralímpicos del 2016? Tu respuesta es a nuestra fanpage Deportes Más Que Fútbol y en nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. ¡Suscríbete al canal! Los mejores hornos, quinchos, las mejores parrillas de Santiago, para asados, están en Caletera, Américo, Espucio Sur, 911, a tres cuadras de Gran Avenida. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquen.cl. Con nuestro apoyo, tú puedes mover al mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más Que Fútbol. Ya María José, estabas sentada mirando la manta de Gigante con todo el público, con la selección chilena, todos apoyándote y quedaban las dos colombianas. Por ahora, ¿tenías medalla de bronce? Sí, tenía medalla de bronce. Ya estaba muy feliz, no me lo esperaba. Pasó la primera colombiana que fue Helen, Helen Montoya. Compitió y fue un tiempo en el cual la dejó a ella novena. Ya estaba segunda, o sea, ya estaba muy contenta, demasiado contenta. Mis manos me transpiraban. Yo lo único que quería era que corriera la Jersey Pueyo para terminar y ver en qué posición había quedado realmente. Le tocó correr a Jersey. Jersey corrió su carrera, fue muy limpia, pero no alcanzó el tiempo que yo hice. Y fueron más o menos 7 milésimas por las que me separó de ella. O sea, no fue nada, fue un pestañeo. Y ahí ya me paré. ¿Pero igual esperaste el resultado oficial o te guiaste por lo que decían? No, no, no. En la pantalla gigante dan automáticamente los resultados oficiales. Miré la pantalla, me paré donde estaba sentadita, me paré, abracé a mi hermana porque estaba con mi hermana, abracé a mi hermana, me puse a llorar, fui donde mis papás, agarré una bandera de Chile y nosotros tenemos lo típico que es pasear la bandera por el patinódromo. Agarré la bandera, la pasé, de hecho fue muy emocionante. Seguro. Como emocionante es lo que ustedes lo pueden comentar en el hashtag DMQF-Bajo, María José Moya. Pasa que en los otros deportes, llegas a Chile, es cierto, vienes a deportes más que fútbol, hay gente que te premia, hay gente que te reconoce, aparece en los diarios más o menos entre 3 a 4 días post, después ya no aparece nunca más, la televisión te hace un par de notas. ¿Qué pasa por la mente y cuerpo de una campeona del mundo y esta falta de reconocimiento para los otros deportes? Mira, Jorge, la verdad, yo creo que he vivido 20 años en donde el deporte amateur no ha sido tan reconocido que para nosotros los deportistas yo creo que ya eso es costumbre. Ni siquiera exigimos ser mostrados por la tele, ni siquiera exigimos ya estar en redes sociales, ni en la prensa escrita, porque para nosotros eso nunca ha sido tan masivo. Nosotros el deporte lo hacemos porque realmente nos gusta, porque nos apasiona, nos llena y los logros que obtenemos es porque realmente son nuestro objetivo y nuestras metas, no porque aparezcamos en un periódico o porque estemos en la tele, pero sí en ese lado un poco injusto hacia nosotros. ¿De qué vive una campeona del mundo en Chile, una deportista campeona del mundo en Chile? De los papás, de muchas veces auspicio, si es que los deportistas pueden conseguirlo. ¿Tú tienes auspicio? Sí, en este momento estamos viendo el tema con Under Armour, con All Nutrition, que es una de las empresas que me tiene que dar su respuesta. Vamos, All Nutrition. ¿Qué está esperando el campeón del mundo? Y con todo. También. Sí. ¿La ropa? Sí, la ropa. Esa es tu marca. Sí. ¿Los patines? Los patines sí, me auspicia una empresa que es Cavalli, que es la que me hace la bota, porque acá en Chile no hay nadie que te haga una bota molde, nosotros competimos con bota molde, y es muy complicado. ¿Sabes qué? Hay una parte que yo critico, no a los deportistas, sino a las federaciones, a las asociaciones que cobijan a los deportistas. Yo creo que María José Moya, después de ser doble campeona mundial, sobre campeona mundial hace poco, yo la haría recorrer el país. Yo la haría recorrer el país mostrando quién es, lo que hace, la prueba que hace, porque para que te conozcan, entonces tienen que ver. La verdad es que sí falta mucha masificación en el deporte de alto rendimiento, mostrar a los exponentes, porque tenemos muchos exponentes que han logrado medallas internacionales increíbles, han logrado triunfos que no se han vuelto a repetir en la historia. O sea, yo creo que, disculpame, si tú vas mañana a ciudades donde hay alguna posibilidad de que te puedan ver en arriba de los patines, mostrar tu velocidad, yo creo que de verdad eso se llena, se hace buena promoción. De hecho, bueno, hay regiones en las que tienen patín carrera, en las que tienen donde practicar, por último, en una multicancha, que hay niños practicando, o sea, que el deporte sí se ha masificado, pero faltan programas de gobierno, faltan más cosas para integrar a lo largo de todo Chile el deporte de alto rendimiento. ¿Qué te significó desde el punto de vista monetario ser campeona del mundo? La verdad, nada. 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 Nosotros, a ver, nos regimos por dos becas que entrega el Estado, que son incentivos económicos. La primera beca es un PROAR, que yo recibo por los Juegos Panamericanos, que fueron en el 2011, en Guadalajara, en México. Ahí obtuve medalla de plata. Tengo que validarla todos los años, revalidarla, todos los años es anual, y si yo no estoy dentro de los tres a nivel panamericano, automáticamente me sacan del sistema. Y está el otro incentivo económico, que es el artículo 12, que es el de premios. O sea, yo tengo una medalla de oro en algún mundial, me pagan una cierta cantidad de plata, ¿una vez? Una vez, a fin de año. Y es así, solo tenemos esos beneficios. Una sola vez, no es que el próximo año, porque tú sigues siendo... ¿Cuándo es el próximo campeonato del mundo? Nosotros tenemos mundiales todos los años. Todos los años, ¿y el próximo es en? En China, en noviembre. ¿Tú tienes asegurada tu participación? No, yo tengo que hacer un clasificatorio acá interno, y si llego a clasificar, puedo participar en el mundial. ¿No te asegura nada de ser campeona del mundo? Nada. Para ningún evento. ¿Y en otros países cómo es? ¿Es igual? No, en otros países automáticamente ganas un mundial, o tienes medalla dentro de los tres a nivel mundial, automáticamente pasas al próximo mundial. Lo que parece lógico, ¿no? Es lógico. En un año vayas a perder las condiciones que tuviste para ser campeona. Vienen los Juegos Panamericanos de Toronto. Sí. Y el hockey es deporte panamericano. Sí, el patín carrera sí es deporte panamericano, cada cuatro años como todos. Nosotros sí tenemos que... Nosotros ya clasificamos al país a principios de este año, en enero, en un campeonato en Miami, yo quedé campeona panamericana específico en ese evento. ¿En la especialidad? En la especialidad que son los 200 metros, que es lo que vamos a correr en los Juegos Panamericanos en Canadá. En julio son. Y ahora, en febrero, yo estoy en full preparación en estos momentos, porque en febrero tengo los clasificatorios de país, para ver quién va a hacer... O sea, tampoco el campeón del mundo te asegura tu participación en los Juegos Panamericanos. No, siendo yo campeona de la prueba que se van a correr en los Juegos Panamericanos. ¿No te asegura? No me asegura nada. Hay dirigentes, hay comisión técnica. Raro, ¿no? Porque mañana se puede caer en esa competición. Y no va. No somos Estados Unidos, donde hay 20 millones de deportistas. Pero bueno, es una opinión muy personal. Ojalá que te ayuden los oficiadores. Sí. De verdad. Ojalá que la gente que tanto habla de ayudar al deporte, no hable más de ayudar al deporte. Ayuda al deporte. Si eres una pyme, si eres un mediano empresario, ahora aquí hay una campeona del mundo, entreno todos los días hace 20 años, canta el himno chileno, en Argentina la conocieron, y paseo en Bema Patrio. De verdad. Es el momento de hablar menos y hacer más. Te queremos, no sé, yo felicitar. De verdad. Muchísimas gracias. Es emocionante estar con una persona que hace ese esfuerzo por el país deportivo. Así que, felicitaciones. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Que esté muy bien. Y que lleguen muchos auspiciadores. Yo voy a hablar con Motorola. Y su nuevo Smartphone Moto E. De verdad que voy a hablar con Motorola. Se me acaba de ocurrir. Calidad duradera y precio para todos. Y cuando salga campeón del mundo de nuevo, Panamericano, vamos a hablar con Morelia, que es la encargada, la dueña de Hornos Loquien, para que hagamos un tremendo asado, porque allá están los mejores, las mejores parrillas, quincho, un horno. Delicioso. Un horno de barro. Ay, qué rico. Todo eso se encuentra en Hornos Loquien, ubicado en Caletera, Américo, Espúcio Sur, 911. Y la universidad, una universidad muy preocupada del deporte, Santo Tomás, sin límites para soñar, posgrama de Progrado, eso es, 2015, de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en posgradoust.cl, Facebook, Twitter, o en nuestras sedes a lo largo del país. Un Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. Y para ganarte este celular, se lo muestro una vez más, es el celular Moto E. La pregunta es, ¿en qué ciudad se van a desarrollar los próximos Juegos Paralímpicos de 2016? Tu respuesta es a nuestro fanpage, Deportes Más Que Fútbol, y en nuestro Twitter, arroba DMQF guión bajo oficial. La próxima semana, difícil que venga otra campeona del mundo, no tenemos mucho, esta es una, aquí en DMQF, Deportes Más Que Fútbol. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 A tres cuadras de Gran Avenida el teléfono para que llames 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquen.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola. Con su nuevo Moto E. Calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Lonquén. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más que Fútbol.